¡Oh, no! ¡Se escaparon mis ovejas! ¡Miren! ¡Ese granjero necesita nuestra ayuda! ¡Morfo, transfórmate en un perro de pastoreo! ¡Transformarme! ¡Muchas gracias, Morfo! ¡Eres un gran perro de pastoreo! ¡Vamos, Mila y Morfo! ¡Tenemos nuestra propia oveja que vender! ¡Esta oveja mágica de algodón de azúcar! ¡Maravilloso! ¡Es la manera más fácil de conseguir algodón de azúcar para tu carnaval ambulante! ¡Delicioso! ¡Quiero 20 de estas ovejas mágicas! ¡Umm! ¡Pero es una mascota mágica! ¡Y es única! ¿Sólo una? ¡Pero tendremos mucha gente que tendría que irse sin algodón de azúcar! ¡De acuerdo! ¡Iré a ver si puedo encontrar más ovejas de algodón de azúcar! ¡Papá! ¿Podemos Morfo y yo jugar con la oveja de algodón de azúcar? ¡Está bien! ¡La oveja es un encanto! ¡No hagas eso, oveja mágica! ¡Los dulces no son para las ovejas! ¡Guau, Morfo! ¡Ahora hay dos ovejas de algodón de azúcar! ¡Creo que fue porque comió dulces! ¡Morfo, mira! ¡Morfo, conviértete en un perro volador! 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 ¡Oigan! ¡Los dulces no son para las ovejas! ¡Ahora estas están volando de nuevo! ¡Morfo, llévalas a la parte trasera de mi camioneta mágica de reparto de mascotas! ¡Ahora tenemos que tenerunion! ¡Ipanos a la parte trasera de mi camioneta más purón de ministra pen scan! ¡Siriézxuo! ¡Gracias, chico! ¡Habr information! ¡Gran trabajo, Morpho! Creo que les dije que necesitaba más de una. ¡Gran trabajo, Morpho! ¡Gran trabajo, Morpho! Morpho, hoy es el último día antes de que comience el nuevo año. ¡Fuegos artificiales! ¡Wow! Hicimos muchos amigos nuevos este año, Morpho. Morpho, conviértete en una casa voladora para que podamos recoger a todos los nuevos amigos que hicimos este año. ¡Gran trabajo, Morpho! ¡Gran trabajo, Morpho! ¿Adónde vamos? Vamos por... ¡Pibby primero! ¡Gran trabajo, Morpho! 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 ¿Te gustaría venir con nosotros? Es una gran idea. Por supuesto que iré con ustedes. El próximo que necesitamos recoger está en las montañas también. ¡El gigante de la montaña! ¡Hola, gigante de la montaña! Estamos reuniendo a todos nuestros nuevos amigos para la celebración de Año Nuevo. ¿Te gustaría venir con nosotros también? ¡Vamos, Marple! Pensé que este era su nuevo hogar. ¡Dinosaurios de juguete! ¿Quieren venir con nosotros también? ¡Oh, no! Los dinosaurios de juguete nunca podrán entrar. Marple, transfórmate en una casa más grande. ¡Genial! Nuestra siguiente parada es... ¡Ahí está! ¡Shell y la sirena! ¡Ir por! ¡Más amigos! Hola, señor alcalde. ¿Sucede algo? Hola, Mila. Cuando llegamos aquí para la celebración de Año Nuevo, todos los fuegos artificiales habían desaparecido. ¡Oh, no! Creo que puedo ayudar con eso. ¡Murple, transfórmate en un avión! Salimos a Año Nuevo. ¿Qué les parece un cuento antes de dormir? ¡Sí! ¡Un cuento! Había una vez una niña pequeña llamada Caperucita Roja. ¿No debería ser una pequeña Caperucita Azul? Sí, claro, veamos. Entonces la pequeña Caperucita Azul caminaba por el bosque para llevar una canasta de comida a su abuelita enferma. ¿Ella sola? Eso no es divertido. Ah, está bien. Iba con un amigo. ¡Sí! Mientras caminaban por el bosque... ¿Caminar? ¡Murfle, transfórmate en un Monster Truck! Eso es mucho más rápido. ¿Qué? No, espera. Hay un lobo. ¿A dónde vas, niñita? Disculpe, señor lobo. Tenemos prisa. ¡Abuelita! ¡Ah, claro! Llegan a la cabaña de la abuelita. ¿Esa es su casa? La abuelita debería vivir en un gran rascacielos. Y hay un dragón gigante que la protege. ¡Guau! De acuerdo, pero el lobo también está allí y él... ¡Lo golpea un platillo volador! ¿Está bien, señor alienígena? Sí, estoy bien, pero mi nave está rota. Ahora ya no puedo volver a casa. ¡Nosotros podemos llevarlo! ¡Murfle, transfórmate en una nave espacial! Bien, viajan al espacio y llevan al alien a su casa. ¡Ahí está mi casa! ¡Pero el lobo está justo detrás de ellos! ¿Va en un tiburón espacial? Ah, claro, pero se está acercando. Muchas gracias por traerme a casa. No hay problema. Ah, y entonces regresan a casa de la abuela. ¡Ah, la abuelita! Llevémosle la canasta. Sí, finalmente. Entonces le llevan a la abuelita la cesta de comida. Oye, tú no eres mi abuelita. ¡Lobo! No, ustedes no lo saben, porque el lobo tiene un disfraz. Realmente soy yo, la abuela. No, tu boca es demasiado grande. De acuerdo, me descubrieron. Soy un lobo y te voy a comer. Pero en los alrededores del bosque, un leñador fuerte y valiente oyó al lobo. Eso parece un lobo, pero no se preocupen, me encargaré de esto. ¡Detente, gran lobo malo! ¡Oh, no! Es el valiente leñador. Parece que salve el día. Mila, ¿qué es esto? Ajá, creo que esto es suyo. ¡Oh, gracias, apuesto joven! ¿Pero ha visto a mi nieta? Oh, ¿Mila? ¡Mila! Vaya, esa fue una buena historia. ¡Oh, no! ¡Mira, Morphle! ¡Un dragón se está comiendo nuestra barbacoa! Morphle, ¡transfórmate en un dragón también! Ahora, trata de ahuyentarlo. ¡Mira, Morphle! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Mmm! ¡Mordió la carnada! ¡Vámonos, Marble! ¡Hola! ¡Tengo una idea! Mi rayo de crecimiento puede usarse para convertir estas pequeñas plantas en grandes árboles. ¡Eso es fantástico! ¡Recórcholis! ¡La batería se está agotando! ¡Eso me pasa por comprar esas imitaciones baratas! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Miren! ¡Es un pájaro gigante! ¡No se preocupen! ¡Lo encogeré de nuevo! ¡Oh, oh! ¡Dejó de funcionar otra vez! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Un pájaro gigante! ¡No en mi... ¡Oh! ¡Ey! ¡Regrésame mi sándwich! ¡Espero que te dé indigestión! ¡Está buscando más comida! ¡Hagamos que nos siga fuera de la ciudad! ¡Hey! ¡Hola, pajarito! ¡Rápido, Morffle! ¡Mira, Morffle! ¡Es la granja de Bob el granjero! ¡Aquí el pájaro tendrá suficiente para comer hasta que llegue el profesor Rashid! ¡Yay! ¿Qué le pasó a todo mi maíz? ¡Sólo queda una mazorca! Hmm... Podemos encargarnos de eso. ¡Asombroso! ¡Esa tiene que ser la mazorca ganadora del premio! ¡Te alcancé! ¡Es tu turno, papá! ¡Hola, Phoebe! ¡Voy a atraparte! ¡Estamos jugando atrapadas! ¡Nunca van a atraparme! ¡Vamos, Morffle! ¡Atrapémosla! ¿A dónde se fueron? ¡Mila! ¡Morffle! ¡Salgan, salgan de donde quiera que estén! ¡Mmm! ¡Dónde podrían estar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Dónde podrían estar! ¡Ten una super motocicleta gigante! ¡Listo! ¡Te atrapé! ¡Eso fue divertido! ¡Y... ¡Te tengo! ¿Ah? Hmm... Hmm... Creo que están en la recámara. ¡Lo hice! ¡Te atrapé! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Es Morffle! ¡Hocus Pocus! ¡Nube de calabazas! ¡Listo! ¡Te atrapé! ¡Je, je, je, je! ¡Se esconden bajo la cama! ¡Mmm! ¡Ay, no! ¡Guau! ¡Morffle! ¡Para caídas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atrápame si puedes! ¡Atrápame si puedes! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Atrapada! ¡Ah! Eso fue divertido. ¡Lo logré! ¡Te atrapé! ¡No puedes atraparme! ¡No puedes atraparme! Tengo miedo de que me golpee la pelota. ¡Pero lo hiciste genial, Troy! ¡La paraste! ¡Sí! ¡Hey, chicos! ¡Queremos jugar fútbol contra ustedes! ¡Oh, sí! ¡Oh, está bien! ¡Estupendo! Pero ya que estás en un equipo con tus amigos, podemos formar un equipo con nuestros amigos, ¿verdad? ¡Claro! ¡Ya pueden salir! ¡Guau! ¡Oh, oh! ¿Estás segura de que queremos jugar con estos tipos, Mila? ¡Por supuesto! ¡También tenemos un gran equipo! ¡Esa es nuestra portería! ¡Y esta es nuestra portería! ¡Bien! ¡Empecemos el juego! ¡Yo seré el árbitro! ¡Oh, bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡El juego comienza en tres, dos, uno... ¡Eso fue mano! ¡No, oh! ¡No es cierto! ¡No tocó sus manos! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uno a cero a favor del equipo de los bandidos! ¡Sí! ¡Mila! ¡Por aquí! ¡Auto de juguete! ¡Auto de juguete! ¡Sí! ¡Anoté! ¡Coy! 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 ¡Oh! ¡Es uno a uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Deténlo, Morphle! ¡Araña! ¡Gracias, Morphle! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Dos a uno a favor del equipo de Morphle! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gol para el equipo de los bandidos! ¡Vamos dos a dos! Estaba seguro de que la portería estaba detrás de mí. ¡No te preocupes! ¡Tenemos el balón otra vez! ¡Vaya! ¡Parece que nuestra portería está ahora dentro de la nave de los bandidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no es justo! ¡Los bandidos nunca son justos! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrapémoslo! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Remolque! ¡Fantástico, Morphle! ¡Oh! ¡Tú no puedes volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¿Cómo podremos abrir el...? ¡Ajá! ¡Ese botón rojo abre la esfera de cristal! ¡Presiona ese botón, Morphle! ¡Sí! ¡Ahora puedo anotar de nuevo! ¡Oh, no! Voy a anotar para el equipo de los bandidos. ¡Adiós! ¿Tienes miedo de una pequeña pelota? ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a disparar! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Eso fue divertido! ¡Puedo hacerlo todo el día! ¡No te distraigas! ¡Morphle viene de regreso! ¡Oh! ¡Morphle! ¡Ayuda a Troy! ¡Rápido! ¡Anota! ¡Col! ¿Qué? ¡Anoté! ¡Oh, no! ¡Tres a dos a favor del equipo de Morphle! ¡Ja, ja, ja! ¡Se terminó el tiempo! ¡Ganamos! ¡Lo lograste, Troy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Sí!